María siempre María todo y nada María niña María enamorada Nació en un pueblo donde nunca pasa nada Nada importante más que un tren a las cansadas Luego vino a esta ciudad En una edad En que se entrega el alma Por soledad Muy pronto pasa todo Sin que una sepa cómo Se puede ser violada Buscada y descartada Amada idolatrada Y luego abandonada Sin una explicación María dulce María ilusionada María estrella De noche a madrugada Te condenaron a vivir tan de repente Que cada día es una prueba diferente María enciende María enciende El sol de la mañana María siempre María todo y nada María todo y nada María todo y nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No va? María no va ¿Pero qué? ¿Que se asustó? No sé si se asustó Mira, para mí no tiene pasta para ser actriz ¿Y a vos te parece que Franco se puede equivocar tanto? ¿Por qué no? Siempre hay una primera vez Ay, no quiero ni pensar Cómo la debe estar gozando La que te dije, mira La que te dije Tenía una sonrisa de oreja a oreja ¿Yo? ¿Te soy sincera? No quiero ni verla, mira ¿Qué haces acá? Nada, ti A maquillaje, vamos Perdiste Perdiste Ahora la vas a tener que ver Te guste o no te guste Ah, qué bueno que eras vos Ya creí que tenía que maquillar a la otra y No sé qué le ves de bueno, Vicky Mira el maquillaje, todo estropeado por mi culpa Ahora me tienes que maquillar de nuevo Pero, ¿qué crees que esto es la primera vez? Esto es cosa de todos los días, mi amor Esto es lo que preocupa tuya nada más No lo sé ¿Sabes que cuando tuve que repetir la escena por tercera vez Quería que me tragara la tierra? ¿Sabes que es muy fácil plantarse frente a una cámara la primera vez? No Fue horrible Sentí una cosa aquí en el estómago como un susto Y luego me puse nerviosa y no pude hablar ¿Querés que yo te sea sincera? Mira, yo no solo podría no hablar, sino que... No sé, me paralizaría, mira Gracias, Vicky Si no hubiera sido por ti, por Franco Te lo juro que me hubiera ido Pero él me tiene tanta paciencia ¿Sabes por qué te tiene paciencia? Porque vales... Bueno, ¿van a hacer otra vez la escena? Sí, hasta que me salga bien ¿Escuchaste eso, Juan Carlos? Van a repetir la escena hasta que al Angelito le salga bien Así que mejor vámonos a casa y volvamos mañana Mira Te salió una ampolla ¿Cómo te lo hiciste? Trabajando en la carpintería No te estarán explotando, ¿no? No, no Lo que pasa es que tengo la piel delicada Dice mi papá que en cuanto me salgan callos Se acabó un problema ¿Y por qué me mirás así? Y sí, voy a tener callos No es ningún drama, ¿no? No ¿Por qué va a ser un drama? No sé A lo mejor te molesta ¿Qué me estás queriendo decir, David? Yo no quiero decir nada Quiero que vos me digas Que te preocupes por lo que me pasa Que me preguntes por el trabajo Que te preocupes un poco más de mí, Jenny Ayer estuve hablando con mi mamá Y me preguntó cuándo te iba a llevar a casa Y no supe qué decirle Yo tampoco sabría qué decirle Y por favor, no me pidas que vaya a tu casa ¿Y más adelante? No sé No sé, más adelante no sé Es por Rafael, ¿no? ¿Se arreglaron? No No nos arreglamos Y por si te interesa Él nunca me habló de presentarme a la mamá ¿Y eso es lo que te molesta, no es cierto? ¿Es cierto? Ahí lo tenés Hola Hola ¿Qué te pasa? No me van con lo de mi mamá ¿Por las fotos que salieron en el diario? Si salió Regia Pero es mi hermana, Jenny Y por eso mismo Es tu hermana, no vas a pensar mal de ella, ¿no? Pero decime, ¿vos viste las fotos? Sí, vi las fotos Es una promoción Va a ser actriz de cine, tiene que promocionarse, ¿no? Decime, ¿vos me estás cargando? ¿Qué pasa? ¿Cómo no se puede ver más? Ay Ay, ¿qué te pasó? Ay, tengo una ampolla que me hice con el acelerador de la noche Ay, pobrecito Sana, sana, colita de rama Sana, sana, también Haceme, haceme más Hola, Fermín Qué suerte que te encontré en tu casa No, no Estoy en el estudio Lo que pasa es que como tengo un par de horas libres Quería hablar de una cosa importante con vos Macanudo Veníte cuando quieras Esta tarde o ahora es lo mismo No, no, estoy absolutamente libre Va Estoy esperando a alguien, pero se va enseguida ¿Quién? No Estás muy curioso, Juan Carlos ¿Sabes? Alguien que vos conocés Pero no te pienso decir absolutamente nada Es más Ahí llega, así que adiós Sí, adiós María ¿Teléfono para María? No puede ¿Decirle que en este momento está filmando? ¿Que la llamen más tarde? No No es una llamada telefónica Es apenas una obsesión ¿Qué tal, Fermín? Estaba la puerta de abajo abierta, así que entré de camino Espero no interrumpir nada, ¿no? No, no, te esperaba, pasá Gracias Sentate No, no, está bien Te llamé desde el teléfono de la esquina Supuse El ingeniero Castillo Lindo departamento, ¿eh? Sí Estás muy bien decorado ¿Vos sabés que yo tengo ganas de decorar el mío de una manera bastante, bastante parecida? Y bueno, vamos un día a tu casa Y te hago un boceto, ¿eh? Toma la palabra, ¿eh? Vale ¿Sabés qué pasa? El departamento está un poco tristón últimamente Y entra alguna señorita y tengo miedo que se contagie Sí, es lindo tener un lugar, qué sé yo, confortable, agradable, ¿no? Bueno, ¿y qué me traes ahí? Ingeniero, los benditos papeles Después de la conversación que tuve con vos ayer me quedé con un sentimiento de culpa tremenda Así que moví cielo y tierra, ahí están los duplicados Bárbaro, bárbaro, Oscar, estuviste muy bien Muy bien Perfecto Pero dime Creo que lo justo sería que se los entregaras vos a María No Prefiero no entregárselos yo ¿Por qué? Ya, Fermín, hay gente que cambia lentamente Y hay gente que cambia de golpe Yo creo que soy otro tipo a partir del viaje a Europa No, eso, eso no cabe ninguna duda ¿Y dónde, dónde se produjo este cambio en Europa? ¿Vos me hablás con referencia a qué? Con referencia, qué sé yo, por ejemplo, tu, tu trato con las mujeres Bueno, mirá, a serte sincero Yo en Europa pasé prácticamente la mayor parte del tiempo solo Caminando por una calle, por otra, visitando museos Casi siempre solo Tratando de olvidar a María ¿Y lo pasaste? Pienso que sí ¿Por eso es que no querés verla? Puede ser Además Josefina es un poco celosa Cheboliendo el tema de la decoración Cuando pienses en el dormitorio Pensá en una cama King Size ¿Sí? Prepare Veinte mil dólares Espera instrucciones Sitio entrega Tenemos grabación Muerte Claudio Saludos Y querida, ¿sacaste algo en claro? No, mamá Y lo que más me indigna es que me están tomando el pelo Mirá lo que es esto Pero realmente Déjame darte saludos, ¿sí? Hija, por Dios Decime, ¿qué es lo que pensás hacer ahora? No sé, mamá Realmente no sé Esperar a que llegue otra carta Y ver si Si cometen algún error Ay, si pudiéramos pescarlos Cuando la traen Le dije a Keta que controle permanentemente la puerta ¿O sea que la descartás a ella? Totalmente, mamá Ella está tan implicada como nosotras ¿O acaso no estaba el día que Claudio se estaba muriendo y no fue capaz de auxiliarlo? Pues sí, querida, pero las pastillas las tenías en tu poder Sí Mamá, ¿me estás acusando? Pero no, Ivana, no, no Lo que pasa es que Estoy evaluando los hechos Sí, me notas, Ivana ¿Y si Keta tuviera razón en sospechar de Josefina? Eso lo vamos a saber hasta tarde, mamá Viene ahora el estrés No, 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 no No, no, no No, 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 no Rolly Rolly, Rolly, Abril Saca la traga, soy yo Pero, ¿de qué tenías tanto miedo? ¿Pensaste que venía el cujo? Sabés de que tengo miedo, Yolanda, por favor Ay, pero si ya te dije, Gigi está en Bolivia Y recién volvé mañana a la noche Espero que te lo hayan dicho bien Por supuesto, tengo mis informantes Está bien Y aunque él no lo sospeche, le conozco todos los movimientos Está bien, está bien, está bien, está bien Vamos a dejarlo así De cualquier manera yo estaré muchísimo más cómodo en Europa Pero otra vez con eso Qué nene caprichoso que sos, eh ¿Y para qué querés conocer Europa? Para conocer Italia con vos Impuesto de conocer toda Italia ¿No preferiste conocer una vera donna italiana? ¿Te das cuenta? No sabes el idioma y querés conocer el país Primero una cosa y después la otra ¿No te gustaría aprender italiano? Yo te enseño Bueno Si fácil Es más fácil Vos repete conmigo ¿Volete Volete Fare Fare L'amore L'amore Con me Con me Bien Ahora todo junto ¿Volete fare l'amore con me? ¿Volete fare l'amore con me? Sí, mi amor Vamos Buenas tardes Esperaba a la señora Ivana a las tres Sí, bueno, pero no va a poder ser ahora Porque Está descansando Pero siéntese, por favor Gracias ¿Le debería tomar un café? Podría ser Ah, ya llegaste Sí Sí, señora Vení, vamos a la biblioteca Quiero hablarte Dale Haceme el favor de pasar ¿Sabés qué sospecho? Que te llevaste algo de aquí Señora No te hagas la desentendida Sabés muy bien de qué te estoy hablando Vos te lo llevaste ¿No es cierto? No tenés vergüenza Aprovecharte de la confianza que te di Vos sos la que me llama por las noches y me amenaza, ¿no? Sí No pongas esa cara de inocente Que yo no entiendo de qué me está hablando Entendés muy bien de qué te estoy hablando Haceme el favor de irte de aquí Andate, te digo Nena ¿Qué es lo que pasó? Nada, mamá Después que la acusé me parece que... Que es inocente Se fue llorándola muy zorrita Pero se olvidó la cartera en el sofá del living Permiso Sí, adelante Hola, Olga Hola ¿Qué tal? La estuve buscando en su cuarto Me dijeron que estaba aquí Qué sorpresa, Corita ¿Qué andás haciendo? Qué cuya más linda Qué hermoso que está Vengo a buscarla a Diana Ah, sentate Qué lástima No está Ay, qué pena Bueno, yo venía a decirle que... Tanto mis viejos como yo estamos de parte de ella Te lo agradezco ¿Y en dónde anda tu hermano? Ay, ni me hable de mi hermano, ¿eh? No tiene arreglo Es un cínico, un egoísta Ay, qué hermano, Corita No, no, no es que no me gusta hablar así de mi hermano Pero es así, realmente Piensa solo en él Ahí está Oh, qué onda Qué tal, Corita Bien, bien ¿Y vos cómo estás? Bien Viviendo Que es lo más importante Eh, yo venía a decirte que... Bueno, ya se lo dije a tu mamá que... Yo quería que sepas que tanto mis papás como yo estamos de parte tuya Gracias, Corita De todas formas, yo creo que igual lo hubiera perdido a Rolly La beca se anuló Por falta de fondos Ay, Ana, qué lástima Que habías hecho tantas ilusiones con eso ¿Y ahora qué vas a hacer? No te angusties, mamá Yo perdí muchas cosas Pero también gané otras Era ella Era Josefina Dios, señora, que yo tenía razón No te angusties, mamá 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pasá? Te esperaba de esta mañana, me llamaste Sí, pero... No quise ser inoportuno Esperaba a alguien ¿Puedo arriesgar el nombre de la dona? A ver ¿Me equivoco si digo Olga? Te equivocas De punta a punta ¿Cómo quiere decir que estás traicionando a mi tía? Mirá que se puede enterar, ¿eh? Sí, sí, va a pensar mal de mí, yo inocente Era Oscar, mirá Ah, Oscar ¿Y qué quería? Ah, me trajo unos papeles que acreditan a María Como la hija legítima del doctor Linares Mirá vos Bueno, me alegro Aunque en realidad yo no vine a hablar de María, no No, vine a decirte que he decidido aceptar la propuesta del ingeniero Terán Perdón, me equivoqué Mejor dicho, vamos a aceptar la propuesta del licenciado Terán Bueno, me alegro mucho ¿Y cómo te decidiste? Sí, me levanté y me dije Estoy decidido a tener mucho, pero mucho dinero Bueno, si es por eso yo también puedo invertir la plata que tengo guardada para ir tirando Y yo mi primer sueldo de escenógrafo No será mucho, pero si salimos bien de esta Te aseguro que vamos a vivir como reyes el resto de nuestra vida ¿Sos es una patria? Vale Hola, David Hola Quiero hablar con vos Sí ¿Qué pasa? Pasa que... Me siento mal Bueno A ver ¿Qué pasa? Quiero... Quiero saber si me querés o no Ay David, por favor, ¿eh? No empecemos de nuevo con eso Pero yo me siento mal No quiero estar así, ¿entendés? Yo te propuse casamiento Y te lo dije en serio David Yo no te quiero hacer daño, ¿sabes? Pero está Rafael de por medio Ya me dijiste todo Yo no te propuse casamiento ¿Alguna vez lo harás? ¿Eh? Contestame David David, yo no quería decírtelo Pero... Rafael ya me propuso casamiento ¿Cuándo? ¿Qué importa cuándo? Me propuso Está bien, Jenny Que sean felices entonces Ay, pero ¿por qué no mira por dónde camina? Casi me tira al suelo Jenny ¿Dónde está tu hermano? Jenny Te estoy hablando Ay, Matilde, ¿qué pasa? Sí, le estoy escuchando ¿Qué quiere? Ah, ¿qué quiere? ¿Qué va a pasar? Que Dorita se pasa el día llorando Por culpa del cretino ese de tu hermano Por no decir otra cosa, ¿eh? A ver, ¿dónde está? No, no está, Jorge ¿Me estás diciendo la verdad? Sí, Matilde Me estoy diciendo la verdad ¿Qué más quiero yo? Que Dorita y mi hermano se arreglen ¿Por qué David no se habrá enamorado de Dorita, Diego? ¿Qué decís? ¿Quién es Dorita? El chico que salió recién Ah, sí ¿A vos te parece que Dorita está para conseguir novio? ¿Eh? ¿O te crees que todos los hombres son tan buenos como el doctor Insúa? Que estaba tan enamorado de María Que no le importaba cargar con el regalito Vamos Vamos, Josefina, tranquilízate Ivana es muy amiga de cometer injusticias Ya se va a aclarar todo No, me gritó Te gritó Tendrías que haber hecho lo mismo Hiciste mal en callarte El que calla otorga Es que no pude, no pude Estaba muy nerviosa Mi cartera ¿Qué pasa? Mi cartera ¿Qué pasa con tu cartera? La dejé en la casa de Ivana Bueno, tranquila Ahora vamos a buscarla En el camino me contaste ¿Algún se puede arreglar este jarón? Bien Molesta bastante ¿Eh? Siga ¿Has visto que son difíciles? ¿Has visto? Me está empezando a gustar Lo hiciste muy bien No, he podido hacerlo mejor Está un poco teagrande Es que tenía que hablar de un tono más bajo ¿Eh? Bueno, eso lo vemos en el doblaje No hay problema ¿En el doblaje? Vos no te pregúntes Tuviste bárbara Diez puntas Vamos a decir que ocho y medio Tengo tenido que venir a buscarte Lo traje para que no lo extrañaras Mi amor Vine a visitar a su mamá Te están sacando fotos No quiero fotos, ¿eh? Tito, sácale el rollo Vamos Escucha La cabeza no puede tener hijos No, no se te da Pero por favor Esto es una barbaridad Será una barbaridad Pero son las leyes Esto es así, señora Dame un favor No traiga más al bebito ¿Eh? Tito Rafael ¿Hasta cuándo vas a seguir con esta vida irresponsable? Bueno, para un poquito, ¿eh? ¿A qué vine? ¿A que me ataques? No, no No te estoy atacando Quiero que veas la realidad de las cosas Arriesgas tu vida Corres en moto Gastas todo el dinero No, no, no Quédate tranquilo, ¿eh? No me voy a morir No, no, no No quiero decirte eso Vivís en una casa ajena No tenés un trabajo seguro ¿Cómo que no? ¿Y el taller? Sí, el taller El taller Vas un día, otro día, ¿no? Bueno, bueno Con el colegio es lo mismo Pará, pará un poco Tenéme un poco de paciencia Vos me quedís todo de golpe Es que Quiero estar de novia en serio con vos Por eso te digo todas estas cosas ¿Te decidiste? Sí, me decidí Pero Quiero saber si Alguna vez pensaste en proponerme casamiento ¿Vos qué pensás? Hola, mi amor ¿Sabés la novedad? No, ¿qué pasó? Ay, no pongas esa cara de susto Volvió Arevalo Como no es que había salido por tres días Sí, adelantó el viaje Pero para nosotros es mejor Esta noche le voy a hablar del dinero ¿No me das las gracias por la noticia? ¿Eh? Te la daría, sí Si no estuviera tan angustiado Bueno ¿Ustedes? Buenas tardes, quieta Pásame Qué sorpresa Quita Cerró la puerta con llave Que no se escapen Que no se escapen No, 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 no. ¿Todo se está bien? Sí. ¿Qué hace? ¡Yolanda! 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 ¿Papá, no? ¡Animate! ¡Dale! Después me vas a tener que matar a mí. Porque yo te denuncio, ¿sabes? Por tráfico de drogas. Lo que usted está diciendo es un absurdo. ¿Cómo se le ocurre que Josefina podría chantajearla con algo? Además, ¿con qué? Ella sabe con qué. Aquí me lo dice. ¿O vas a negar que armaste este mensaje? Claro que lo niego. Ah, sí. Entonces, ¿cómo se explica que tuvieras estas letras en tu cartera? No lo sé, no lo sé. Bueno, no llores, no llores. Yo sé que ella es inocente. Inocente soy yo que confié en ella para sacarlo del medio a usted. Sin sospechar que los dos estaban confabulados contra mí. ¿Qué quiere decir con eso ahora? No se haga el tonto. Como si no estuviera al tanto de todo. Pero si piensan que me van a sacar un solo centavo, están muy equivocados. Esa grabación no sirve como prueba. Preséntenla. Denúncienme a ver qué le dicen los jueces. Ustedes me van a acusar de presunto homicidio. Pero yo los voy a acusar de chantaje. Y este no es presunto. Este es un chantaje. Aquí están las pruebas. Contesten. No se queden callados. O prefieren que llame a la policía. No, no es cierto. Entonces, devuélvame la grabación. Y este asunto quedará terminado. ¿De dónde venís? Si me lo preguntás en ese tono, sabés que no voy a contestarte. Claro, claro. Seguramente porque estuviste en los estudios pendientes de la filmación de la nueva estrellita, ¿no? No hace falta que te repita que no soporto a María en actriz de cine. Pero yo no quiero que no la soportes. Quiero que te olvides, que la borres. Y que pienses en mí nada más. ¿Es mucho pedir? Es mucho pedir. Y además, peligroso. ¿Para quién? Para vos. Las mujeres muy posesivas suelen hartarme. ¿Y por qué no te vas entonces? Justamente lo que estaba pensando. Olga, no defienda a Franco. Él no tenía ninguna razón de tratarme como me trató. Él sabía que yo tenía un hijo. Es más, el día que me encontró en el bar, yo tenía a Juan Carlos en brazos. ¿Por qué ahora me dice que una actriz no tiene derecho a ser madre? Pero es que él no te quiso decir eso. Vos podés ser madre, pero no para la publicidad de la película. Pero si eso significa tener que esconder a mi hijo como si me diera vergüenza. Que se olvide de su descubrimiento. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, lo que vio, ya pasaste la prueba. Y estás viva. Por un momento quise estar muerta. ¿Por qué? Porque me olvidé la letra como tres veces. Y la odiosa esa de Jessica se empezó a reír como una loca. Pero se tuvo que morder la lengua porque el director dijo que habías logrado una toma fantástica. Ay, María, cuánto me alegro. No sabés lo que yo deseo que este sueño no se arruine. No se va a arruinar. No estoy muy segura. Ay, pero ¿por qué decís eso? Si mamá acaba de decir que resultaste una espléndida actriz. Sí, tal vez. Pero prefiero resultar una estupenda madre. ¿Hace mucho que esperabas? No. Cinco minutos. ¿Pero por qué esperas? ¿Te hubieras llamado o te metías y esperabas acá? No, no valía la pena. Total, estaba seguro que hasta ahora estarías por allá. Sabés de dónde vengo, ¿no? No. De ver las tomas del día. Son excelentes. No sabes. No sabes. María está... Increíble la plasticidad de esa chica en cámara. Es inenarrable. Excelente. Una suerte para vos que sos el descubridor, ¿no? Pero en realidad yo no vine a hablar de María. Ah, ¿no? Pensé que te interesaba. Disculpame. Contame, ¿qué pasa? ¿Algún problema? Algunos. Pero, ante todo, quiero hacerte una pregunta. ¿Realmente te interesó como escenógrafo? Por supuesto. ¿Acaso no te lo dije? Sí. Sí, me lo dijiste, pero como no me hablaste del contrato... Por eso. Está bien, no hay problema. Lo arreglamos ahora. ¿Cuánto querés ganar? Mucho. Parece muy bien. ¿Sabés qué digo siempre? Que la gente tiene que ganar lo que vale. ¡Suscríbete! 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 El que se entrega el alma Por soledad Muy pronto pasa todo Sin que una sepa cómo Se puede ser violada Usada y descartada Amada y no la traba Y luego abandonada Sin una explicación Amén.